Pero no grabó, no era protagraba Y ese que te digo que no grabé nada Cuando quise parar el video No estaba grabando esta mermada No estaba grabando esta mermada Están bien tontos Adiós Adiós La víctima ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estamos haciendo? ¡Grabando! ¡Hola! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Uff! ¡Qué bonito cantar! ¡Ah! ¡Baca fotos! ¡Una papa! ¡Cuatro! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Acción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Síguela, síguela! ¡No! ¡Golo! ¡Ahí! ¡Ya la habías hecho! ¡Voy a creer! ¡No! 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 Gracias por ver el video